Hola amigos de La Patilla, en esta oportunidad les traemos las tendencias astrológicas de la semana y es que este sábado 18, domingo 19 y lunes 20 la luna va a estar transitando por el signo de Sagitario. Desde el signo de Sagitario se encuentra con el comunicativo Mercurio y con el restrictivo Saturno. ¿Qué significa esto? Que la luna va a tener una necesidad de expresar la verdad, de hablar desde el corazón, decir todo lo que siente sinceramente, pero Saturno le va a decir detente, no digas todo como realmente lo piensas, recuerda que debes cuidar los modales y lo que es socialmente correcto. Así que Saturno va a estar limitando esa necesidad de expresar la verdad y de hablar sinceramente. En cuanto a la salud hay que cuidar la cadera y los muslos, especialmente los músculos. El martes 21, miércoles 22 y jueves 23 la luna va a estar transitando por el signo de Capricornio. Recuerden que cada vez que la luna transita por el signo de Capricornio, desde hace unos cuantos años, se encuentra con el planeta Plutón, lo que significa que esta luna está en la búsqueda de poder, en la búsqueda de escalar en esa pirámide de status quo. Así que vamos a tratar de controlar las ambiciones, además de que es una luna muy seria, muy parque, que le cuesta expresar la emocionalidad. En cuanto a la salud hay que tener cuidado con los huesos y especialmente con las rodillas. Para el viernes 24 la luna va a estar transitando por el signo de Acuario. Desde el signo de Acuario nos trae un espíritu juvenil, rebelde, que no le gusta mantenerse dentro de los cánones establecidos por la sociedad. Esta luna es perfecta para proyectos donde se deben pensar fuera de la caja, fuera del cuadro, fuera de lo convencional. Así que aprovechemos esta luna de Acuario para traer un poco de innovación a nuestra vida. En cuanto a la salud hay que tener cuidado con el sistema nervioso, podemos alterarnos. Además el sistema inmunológico también puede disparar las enfermedades ocultas durante esta luna en Acuario. Este miércoles 22 el sol va a ingresar en el signo de Sagitario. Desde el signo de Sagitario nos trae una esencia aventurera de exploración, nos hace más compatible con la naturaleza y con esa necesidad de estar en contacto con el exterior, con inclusive culturas extranjeras, nos hace sentir inclusive un poco como extranjeros en nuestra propia tierra. Pero a cada signo le cae en un área diferente de su vida, por eso Aries a ti te cae en la casa número 9 que es la casa del extranjero, es la casa de la religión, es la casa donde cuando sol transita por este lugar es bueno para proyectar tu imagen en el exterior, para aprender lenguas extranjeras o para comprender y entender culturas que son muy ajenas a la materna. Al signo de Tauro le cae en la casa número 8 que es la casa de la sexualidad, habrá una necesidad de explorarte sexualmente y también puedes disfrutarlo, sentirte más natural con esta energía aventurera desde la sexualidad. También puede sacar a la luz algunas deudas que tengas pendiente, así que cuidado con lo que tengas por ahí por pagar. Para el signo de Géminis cae en la casa número 7 que es la casa de la pareja y de los socios comerciales. Es un buen momento para establecer un buen entendimiento o establecer unos buenos lazos con estas personas que mantienen relaciones donde hay firmas de contrato de por medio, donde hay una relación espejo donde se tratan como iguales, donde no hay jerarquía sino que hay una relación horizontal. Es un buen momento para trabajar esas relaciones porque te va a ir muy bien y te va a brillar. Para el signo de Cáncer cae en la casa número 6 lo que significa que debes o vas a sentirte que estás apegado a tu rutina, que estás con la necesidad de trabajar los aspectos de tu salud física, tu cuerpo, tus órganos, tus intestinos. Es un momento inclusive donde vas a sentir que vas a bajar un poco la necesidad de excesos en cuanto al consumo de comidas chatarras o inclusive de sustancias nocivas. Así que es un buen momento para tratar ese asunto de la salud física. Leo a ti te cae en la casa número 5 lo que significa que va a haber movimiento, va a haber actividad con respecto a los novios y a la energía de coqueteo con otras personas. Pueden aparecer personas que estén interesadas en ti emocionalmente. También habrá una necesidad de establecer contacto con los hijos o con aquellas personas que son menores a ti o que consideras que tú eres su protector. Para el signo de Virgo cae en la casa número 4 lo que significa que te vas a sentir súper cómodo dentro de tu casa y con tu núcleo familiar inmediato. Te vas a identificar con tu hogar y con tu familia especialmente con los padres, con los esposos y con los hijos. Para el signo de Libra cae en la casa número 3 lo que significa que tu comunicación va a expresar en esencia cómo te identificas, cómo te sientes. Puedes conseguir un poco de brillo a través del habla, a través de la comunicación. Recuerda expresarte sinceramente como es la energía sagitariana. Para el signo de Scorpios cae en la casa número 2 lo que significa que puede salir a la luz algún dinerito que hayas ganado por mérito propio y que no has cobrado, que no te han pagado hasta ahorita. Pueden aparecer fuentes de ingreso alternas a la que normalmente tienes. También puede traerte un poco de claridad acerca de la administración de tu dinero. Para el signo de Sagitario cae en la casa número 1 lo que significa que estás de cumpleaños, que este es tu retorno solar y que es el momento de pedir al universo lo que deseas para todo ese retorno solar que te va a tocar 2017-2018. Aprovecha para trabajar en tu imagen física, en concentrarte en aquello que te identifica esencialmente o cómo te ves tú para proyectar esa imagen que la gente la va a ver muy claramente durante este tránsito. Para el signo de Capricornio cae en la casa número 12. Cuando un sol ingresa en la casa número 12 significa que va a iluminar la sombra, es decir, se va a develar lo que no vemos a simple vista. El inconsciente, el subconsciente se va a revelar ante ti. Es un buen momento para trabajarlo antes de que llegue tu mes de cumpleaños. Para el signo de Acuario cae en la casa número 11, que es la casa de los amigos. Te vas a identificar mucho con aquellas organizaciones cuyos ideales son compatibles contigo. Va a haber una identificación más acentuada de lo natural. Vas a sentir la necesidad inclusive de participar, más allá de colaborar desde el punto de vista financiero o con algo rutinario. No, vas a sentir la necesidad de realmente involucrarte con esas personas porque vas a sentir una identificación. Inclusive también con amigos que, aunque no son amigos íntimos, si son las personas con las que compartes día a día, todos los días, también puedes verte reflejado o puedes sentirte identificado con esas personas. Además, para el signo de Pisces cae en la casa número 10, lo que significa que es un buen momento para proyectarte como una persona de mando, como una persona que puede estar a la par con tus jefes y proyectarte para un posible ascenso. ¿Por qué? Porque te trae brillo en cuanto a tu carrera profesional. Para el jueves 20 de noviembre, Neptuno finalmente va a establecer su dirección directa. Es decir, va a dejar de retrogradar. ¿Qué significa esto? Que nuestra intuición y nuestra espiritualidad, nuestra conexión con aquello que nosotros consideramos que es nuestro ángel de la guarda, nuestros guías espirituales, nuestro yo superior, se va a despertar más y se va a acentuar a partir del jueves 23. Pero desde el lado negativo significa que también somos más propensos a ser engañados, a ser estafados, a ser más crédulos con las mentiras o con lo que nos dicen los demás. Así que vamos a estar muy atentos a partir del 23 de noviembre. Estas fueron las tendencias astrológicas de la semana. Espero que lo hayan disfrutado y los invito a ver lapatilla.com.